contra el narcotráfico y la que enfrentó hace 200 años José María Morelos y Pavón. Dijo que Morelos nunca pactó con el enemigo. El presidente afirmó hoy que los enemigos de México ahora son otros. En Apatzingán, en sesión solemne del Congreso de Michoacán, advirtió que hoy los enemigos de México son los criminales que pretenden suprimir las libertades conquistadas hace 200 años. Destacó que a la generación del centenario y del bicentenario toca preservar esas libertades. Y luchar por defenderla frente a aquellos que amenazan desde la ilegalidad y la franca criminalidad, una criminalidad que asesina, que extorsiona, que secuestra y que atenta precisamente contra los valores promulgados en Apatzingán. A nombre del Congreso de Michoacán, el diputado del PRD Raúl Morón Orozco dijo que es necesaria una reforma del Estado que renueve la cooperación de los tres poderes y que perfeccione la sepiente presidió.